¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ahora, ahora! ¡Ahora, ahora! ¡Uy! ¡Brujinda, Brujinda! ¿Dónde está chico? Creo que se ha metido en tu casa ¿Qué? ¡Sí! ¡Ah, chico, esto ha tirado uno de mis rotuladores al agua! ¡Y último me ha dado en la cabeza! ¡Uy! ¿De esos rotuladores nuevos de realidad? ¡Sí! ¡Pues está calo! ¡Brujinda, rápido! Creo que está dentro de tu casa Ten cuidado, ten cuidado ¡No está! ¿No? ¿Ahora? Yo juraría que se ha metido aquí ¡Suscríbete al canal! ¿Dónde está? ¡Dios mío! ¡Chicas! ¡Vamos, mira por aquí! ¡Venid por aquí! ¡A ver si se ha metido ahí detrás del Mustang! ¡Corre! ¡Pero vámonos! ¡Mira, mírame por ahí, Laura! ¡Que ahí hay un portal de payasos! ¿Habéis cerrado el portal de payasos ya? ¡Claro! Solamente lo podían abrir los payasos, ¿no? ¡Pues ahí debajo hay un portal seguro que siento! ¡Ay, menos mío! ¡Laura, mira! ¿Está afuera? ¡No! ¡Y ahí detrás! ¡Mira por ahí detrás! ¡Va a estar ahí seguro! ¡Corre, corre! ¡No, no sirve por el portal! ¡No! ¡Ay, Dios mío! ¡Como está ahí ladrando! ¡No! ¿Está? ¡No hay nadie! ¡Ah! ¡Se encuentra! ¡No hay nadie! ¡Es que me he ladrado todo el rato! ¡Le he dado una escoba! ¡No! ¡Así! ¡Así! ¡No! ¡Porque le da miedo la escoba, creo! ¡Brujinda! ¡A ver! ¡Laurita! ¡A ver! ¡Claro! ¡Porque está esto muy estrecho! ¡Laura! ¡Rápido! ¡Mira! ¡A ver! ¡No, no, no! ¡Por un puñetazo así de porno violenta! ¡No! ¡Solo unas uñas pintadas! ¡Has tomado a la patita! ¡Has tomado a la patita! ¡Has tomado a la patita! ¡No! ¡Hola, chicos! ¡Ya llegó! ¡A estar con mi H7! ¡Ya llegó! ¡Ya llegó! ¡Ya llegó! ¡Se escapa! ¡Se escapa! ¡No! ¡¿Qué es esta, mi niño? ¡Tu madre! ¡Has tomado a esta chicoa! ¡Se escapa! ¡Prujinda! ¡Ya llegó la vida! ¡Están aquí mis chicos! ¡Hola, hola, chicas y chicas! ¡Yo soy Saris! ¡Ya llegó la vida! ¡Ya llegó el amor! ¡Ya llegó la luz! ¡Ah! ¡Pero está motivada! ¿Qué dice? ¡Hachicuat! ¡Me alegro de verte! ¡He estado con H7! ¡Tomando menús de boba! ¡Oh, oh, oh! ¡Muy bien, muy bien! ¡Me parece muy bien! ¡Chicos! ¿Dónde te...? ¡Cuántas barrigas! ¿Cuántas te has comido? ¡Cinca! ¡Me he comido muchas menús! ¿Cinca menús? ¡Muchas menús! ¡Muchas menús! ¡Muchas menús! No voy a poner solo un poquito para ti porque a nadie más le gustan las encas de rana de mí ¡Y las patas de pulporadas! He tenido una cosa que me ha dado Prometeo el mismísimo Prometeo me ha dado una cosa hacker una especie de chaqueta que al ponérsela a la Adalike Sí se lleva directamente a las matmorras hackers así que vamos a ponérsela ¿Dónde está? ¿Cómo va a ser eso? ¡Es una caja madre! ¡Es una arma increíble! ¿Dónde está la Adalike? ¡No está por ahí dando vueltas! La Adalike está en el servicio ¿Qué hacéis? ¡Pero que debería estar ahí dentro! Casi equivocado de puerta Casi equivocado de puerta ¡Pero esta también está equivocada! ¡Abre! ¿Has visto mis sueños? ¡Ay, qué bonitas! ¡Gracias! ¡A que sí! ¡Me encantan! A ver, Laura, pero no me líes más H... Prometeo... A ver, Laura, pero no me líes más Prometeo me ha dado una chaqueta que hay que poner a la Adalike que la lleve directamente a las matmorras hackers ¿Pero cómo le vas a poner a una chaqueta? ¡Eso no funciona ahora! ¡Hace mucho calor! ¡Que sí funciona! ¡Pero no hay que ser un flotador o algo! ¡H4! ¿Te vas a llevar una bronca? ¿De dónde estaba Adalike? ¡Rápido! ¡Que me prometió que la envíe de allí de vuelta ya! ¡No sabes lo que ha hecho que te lo digas! ¡Es una malta! ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha hecho? ¿Dónde está? Sarita, no te lo vas a creer ¿Qué? ¡Pero Adalike se ha escapado! ¡Se le ha escapado a H4, que lo ha dicho mal! ¡No, a mí no! ¡Otra vez! ¿Pero cómo va a ser esa brujeta? ¿Sabes qué ha pasado? Que este no se acuerda de nada pero la otra que es muy lista sabía que allí donde está o no es tan bajo hay un portal payasal que nunca se cerró ¡Se ha ido! ¡Sarita, no! ¡No! ¡Me estoy enfadando! ¡Estoy muy enfadada! ¿Qué le pasa? Pero bueno, ¿qué te pasa? ¿Pero por qué lo habéis consentido? ¿Has sido, Chikwon? No, yo no quería Esto es como el increíble. ¡Hikwon te estoy notando algo por las venas! ¡Uy! ¡El increíble! ¡El increíble! ¡El increíble! ¡Aaaah! Gracias por ver el video.